Es que curiosamente además, y esto lo digo, al negar la evidencia de lo que está pasando hay que tener en cuenta que este terrorista asesinó al sacristán al grito de Alak Bar, Alas Grande. Es decir, tiene una motivación. El problema es, piensen en las personas que van a misa a diario en Algeciras. ¿Cuál es la garantía de este gobierno para garantizar que una persona que vaya a misa en un sitio en el que puede haber muchos yihadistas puedan ir tranquilos? Si yo niego el problema, niego la solución. Y si niego la solución en este caso, estoy limitando los derechos de todos los ciudadanos españoles a ir a la misa que consideren, porque no se les está garantizando su seguridad. Es decir, yo voy al Congreso o voy a un ministerio y me encuentro siempre a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque son sitios donde, lógicamente, pueden ser objetivos de atentado terrorista y, por tanto, tienen que estar custodiados. Esto nos está demostrando que está escalando el peligro. Y el peligro se está llevando a que una persona que acude a misa pueda tener peligro de muerte. Especialmente en sitios donde no se ha hecho un control de fronteras, como Dios manda, y efectivamente se acumulan ahí una serie de personas que no sabemos cuáles de ellas puedan estar ligadas a estas redes terroristas. ¿Cuál es la garantía del gobierno para garantizar la seguridad de los españoles? Es que no la hay, porque se niega la evidencia. Se niega la evidencia.